Siguen proyectos en el aire, como el caso del Ombligo Verde en Cancún, que este fin de semana fue restaurado con la reforestación que llevaron a cabo estudiantes de diversas escuelas y el gobierno municipal en Benito Juárez. Sin embargo, los proyectos para que el parque tuviera en el interior caminos y algunos otros atractivos han quedado en el tintero, luego de que los grupos de conservadores del parque llevaron a cabo estudios para echar a andar algunos programas culturales enfocados a la ciudadanía. Dicho lugar, el Ombligo Verde, como se le conoce, fue arrasado en gran parte de su extensión por anteriores administraciones que intentaron construir un palacio municipal y una plaza del Bicentenario, mismos que fueron rechazados por esta población. El fin de semana pasado se llevó a cabo una reforestación donde hubo la participación de más de mil jóvenes, donde sembraron mil quinientos árboles. Sin embargo, proyectos de baja densidad planeados no se han llevado a cabo, salvo algunas modificaciones a las guarniciones, entre otras. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.